Bueno, ya puse... La primera madera que puse fue esta que está aquí. La puse con el nivel. Obviamente puse un nivel aquí para asegurarme que esas dos tablas vayan igual. Esta tabla aquí también la puse con el nivel hacia allá. No se dejen llevar por sus ojos. El nivel es el que habla. Y entonces... Si esta tabla está nivelada y esta tabla está nivelada... Se supone que de punta a punta esté anivelada. Y para eso es que usamos esa tabla que está ahí. ¿Verdad? Una tabla que es para ver si esa esquina está al mismo nivel que esta esquina. Pones una tabla en el medio. Pones el nivel. Y entonces ahí te das cuenta que está perfectamente anivelada. ¿Verdad? Sobre esas dos tablas... Están aniveladas entre sí. Están puestas con un tornillo flojo. Obviamente, ¿verdad? Eso hay que soportarlo. Lo que pasa es que tú tienes que poner un tornillo flojo por si acaso tienes que moverlo. Subirlo y bajarlo de algún lado. Entonces... Believe it or not, la tercera es más difícil. Que entonces vamos a ponerla cruzando aquí. Entre palo y palo. Para hacer nuestro triángulo que es la base. Pero... So far so good. No se dejen llevar por el ojo. Que a veces parece que está un poquito virado. La realidad es que el nivel... Está perfectamente anivelada. Y también si se hubiese ido un poquito, pues tampoco somos profesionales. Y no es para tanto tampoco. Pero por el momento... So far so good. Y a poner la tercera. ¡Viva! ¡Viva!